Lionel Messi sigue decidido a irse del Barcelona. El argentino le comunicó al club a través de sus abogados que está dispuesto a negociar su salida, pero tras la negativa de los directivos, el delantero no se presentará a las pruebas médicas en la ciudad deportiva de Sant Joan de Espí. La pulga ya le habría informado esta decisión al conjunto culé porque entiende que su vínculo con el equipo ya ha concluido. A pesar de esto, Messi insiste en que tiene la intención de pactar una salida con el Barcelona, no quiere irse por la puerta de atrás y sigue dispuesto a sentarse con la directiva comandada por Josep Maria Bartomeu para negociar la cifra de su traspaso. Sin embargo, los dirigentes no quieren reunirse con él y consideran que tiene contrato vigente por lo que su fichaje costaría alrededor de 700 millones de euros. La salida de Messi del Barcelona se ha convertido en una guerra y parece que ambas partes saldrán perjudicadas. Gracias por ver el video.